Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de canal 49. Estamos aquí después de una semanita de retraso. No, la semana pasada no se pudo hacer el podcast que quería hacer porque iba a entrevistar a un personaje, no pudo de última hora y pues nos quedamos con las ganas. Pero aquí estamos esta semana, podcast nuevamente entrevista. Estamos tratando de recorrer este tipo de territorios Niners, ¿no? Ya tuvimos hace 15 días al buen Dani de Jalisco y esta vez tenemos a dos señorones de otro club a los cuales les quiero presentar. Ya saben que la red social es Canal 42 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden escucharlo ahí en iVox. No los he subido, pero los voy a subir a iVox y pues ya saben, ¿no? Suscríbanse al canal. Inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Ahí está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados, el de Supertanks, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, vámonos de lleno con estos hermanazos que tenemos el día de hoy y que me va a dar mucho gusto saludar. Ahí estamos señores. Jorge y Carlos, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal 49. Muy bien, ¿y tú, Pablo? Pues mira aquí robándoles un poquito de su tiempo, pero con todo el gusto y todas las ganas de platicar un poquito de los 49ers, ¿no? Y de todo esto que nos envuelve sobre todo en esta ocasión el club Chihuahua, los 49ers de Chihuahua. Cuéntenme, ¿cómo están ustedes, hermanitos? Pues mira, aquí andamos tras los eventos. Bueno, acabamos de terminar temporada con caudillos en la liga FAM, ¿es liga FAM? Sí, ¿verdad? Este, y anduvimos apoyando todo lo del tailgate que tuvieron ahí, este, pues eso fue básicamente lo último, lo más reciente que estamos, que hicimos y vamos sobre lo que es la primera fotografía oficial del club. Eso es lo que andamos, ahorita. Bien, pues mira, empecemos por presentarnos, ¿no? Porque Jorge y Carlos, ¿quién es Jorge y quién es Carlos para toda la banda que está viendo aquí el podcast? Jorge Otamendi, a sus órdenes. Bien, entonces, el licenciado Carlos. Carlos Martínez Vela. A Carlitos casi no lo escuchamos, a ver si le podrían subir a su volumen. A ver si ahí. No, habría que subirlo un poquito más, pero a ti, Jorge, si tú oímos, Carlitos, está un poquito abajo. Ok, sí, ahorita nos cambiamos, si quieren, para que nos escuchen la hermosa voz que tiene. Bien, entonces, de locutor. Exacto, ¿no? Sí, la verdad. Pues mira, tiene todo el porte, los dos tienen porte de locutores de televisión. Así es. Mira, hermano, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Si les parece, vámonos de lleno. Sí. Este, pues como, como me gusta empezar ya la presentación, ya sabemos quién es Jorge, quién es Carlos, y pues ya nos platicabas ahorita del último que hicieron con el club, pero me gustaría que me platicaran más acerca del club. ¿Cuándo empiezan? ¿Cómo empiezan? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Quiénes son los presidentes? Y todas estas actividades que hacen como la Faithful Chihuahua. Ok, déjame, te paso a mi compañero Carlos para que él te explique. Venga, venga. ¿Me escuchaste la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Cómo empieza el club? ¿Quién es? Sí, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Disculpa los problemas técnicos, pero tenemos un problema con los audífonos, así que vamos a estar aquí interactuando muy personalmente. Bueno, el club tiene sus orígenes desde aproximadamente 2013-2014 como grupo integrado de fans, pero ya propiamente como Faithful Chihuahua de 2016-2017 fue cuando ya iniciamos a integrarnos a trabajar como tal. Todo empezó con una idea de amigos, íbamos a un lugar, a un bar, ahí nos juntamos cuatro o cinco gentes y empezó a crecer la fanaticada y buscamos el primer casa Niner fue en el centenario, ¿sí? Ahí fue donde inició toda esta historia que hemos ido escribiendo todos los Niner aquí de Chihuahua. De ahí fuimos a otra casa, por situaciones del destino se vino la historia ahora lo que es el Tour Niner y nosotros también decidimos iniciar el Tour Niner junto con ellos en 2017 y visitamos cada fin de semana una casa Niner. El día de hoy estamos en la casa El Gallito Inglés, aquí con el buen Casca, que se nos abre su respuesta de su negocio, ¿verdad? Para recibirnos y darle la bienvenida a toda la afición de Chihuahua. Aquí vemos, nos acercas a apreciar el logotipo ahí luminoso de los del Gallito Inglés, ¿sí? Que es casa Niner aquí en Chihuahua. Y así brevemente, esa es la historia, ¿verdad? Y ahorita pues el grupo que somos 2500 en el fanpage de Facebook, ¿sí? Aproximadamente. Y bueno, tenemos buena aceptación con la gente. Y así fue esta historia breve, así de grandes rasgos de cómo se fue formando este club que actualmente Jorge Otamendi es el presidente del mismo y ahí nos trae corriendo a todos lados, haciendo actividades, moviéndonos y pues como siempre, ¿no? Batallando con alguna gente, algunas situaciones, pero afortunadamente tenemos líder para eso y para mucho más, ¿verdad? No, pues qué chido. Y eso te iba a preguntar o eso les iba a preguntar a ambos, ¿no? Porque pues obviamente Chihuahua ha estado tan grande y pues más cercano allá a la casa de los Niners. ¿Cuánta gente ya forma parte de esta Facebook? Me dices que 1500 en Facebook, más los que me imagino que luego se juntan, ¿no? Sí, así es. Entonces, cada semana como cambiamos, siguiendo con la tradición del Tour Niner, pues la gente nos busca al norte, al centro, al sur de la ciudad y nos van acomodando, ¿verdad? Para, se van acomodando pues para ellos cómo poder visitarnos y poder acompañarnos cada semana dentro y fuera de temporada, ¿verdad? Vamos, qué chido, hermano. La verdad es que me da mucho gusto. Fíjate que yo cuando empecé a meterme ahí a los grupos de Facebook y esto también, pues como por 2014 también, me empecé a dar cuenta pues toda la fanaticada que había en todo el país y la neta es que es bien chido. Yo creo que por eso nos toman en cuenta para venir este año, ¿no? Este, cuéntame rápidamente, o no rápidamente, tómate el tiempo que quieras, pero cuéntame, además de ya esta breve historia que me planteas, ¿qué otras actividades, o sea, a qué se dedica el club de Chihuahua? Además de, pues obviamente apoyar a los 49ers, ¿qué otras cosas hacen? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Y qué están haciendo actualmente en este off-season? Sí, mira, pues nosotros generalmente trabajamos desde, bueno, desde antes de temporada, te puedo platicar brevemente que en diciembre hicimos varias posadas para niños de algunos kinders de la periferia, Jorge se encarga de hacer actividades para alguna casa hogar, apadrinando cada Niner a un niño para llevarlo al cine, ¿verdad? Su boleto de tic, su ticket del boleto, sus dulces, su regalo, eso lo hacemos, bueno, cerrando casi temporada y obviamente ya en temporada regular pues nos juntamos en las casas Niners, hacemos actividades también apoyando a niños que requieran algún tratamiento especial, algún medicamento, entonces nosotros damos a la tarea pues con el apoyo de todos los Niners de proveerles lo que va requiriendo, medicamento, atención médica, en lo posible porque sí, de repente son situaciones muy costosas, pero contribuimos con nuestro granito de arena para poderlo hacer. Comentaba Jorge, comentaba Jorge que también esta temporada de liga profesional aquí en Chihuahua con los caudillos, estamos trabajando con ellos toda la temporada en el tailgate, afuera del estadio y fue un ambiente muy padre, una fiesta muy muy padre, entonces así que ya tenemos invitación de nada de cuenta para la siguiente temporada con ellos y bueno pues es una situación que a nosotros nos llena de orgullo porque es un trabajo que se hace, no nada más nosotros dos o robar que ahorita anda de vacaciones, sí, pero es mucha gente la que se involucra y mucha gente la que participa. También hacemos, Jorge también se dio la tarea de la encomienda pues de organizar lo que es una carne asada en un centro pues familiar y lo hacemos una vez por temporada y obviamente pues llega la gente de todo el estado, sí, de varias ciudades de aquí de la localidad, llegan a hacer el ambiente, hacen la fiesta y nos la pasamos muy padre. Está programado para el próximo mes de agosto, el día 28, domingo 28 de agosto, sí, se dio la tarea de conseguir el lugar, una arena cerrada en el Corner Sport, sí, es una arena de fútbol rápido pero está techada, tiene instalaciones muy muy padres para tomarnos la foto colectiva de este 2022 de los fans de los Niners, ya todo el mundo lo está haciendo así que nosotros nos vamos a quedar atrás y vamos a ver cómo nos va y disparar con el contrato, con el apoyo de toda la afición de los 49, sin duda alguna quiero hacer reconocimiento público para Jorge porque le invierte tiempo, le invierte el dinero, le invierte mucha energía para que esto se pueda ir dando, sí, dando paso a paso y obviamente lograr grandes, grandes objetivos para poderlo realizar, sí, también tenemos algunas cosas aquí, pues nos hemos dado la tarea también de conseguir una botarga por ahí, tú la has visto creo que en algunas fotos que te ha enviado el buen rodal, sí, es un logro bueno que nos costó bastante trabajo pero bueno ya lo logramos lo más parecido al original y también actualmente tenemos el equipo de Tocho, sí, el varonil y mixto y nos ha ido bien, hay una liga aquí que se acaba, un torneo pues, de los fans de la NFL, donde hay fans de otros equipos, ¿verdad? y 49 le ha ido muy bien, afortunadamente pues se integraba un talento deportivo muy padre entre mujeres y varones y una experiencia muy bonita para ir integrando a los nuevos jóvenes, a los nuevos fans de los 49, sí, hasta este momento es lo que hemos ido realizando y actividades que vienen pues, están en el escritorio, en el borrador para irlas proyectando y las poderlas aterrizar en un momento, en un futuro dado, así brevemente lo que hemos hecho. Pues mira, está más que completo, ¿no? Yo creo que para cualquier aficionado de Chihuahua o de cualquier otro estado, estarlo siguiendo, estar viendo lo que hacen es no nada más padre sino motivo de aplauso y de orgullo, ¿no? Qué chido que un club de 49ers no nada más se dedique a apoyar al equipo sino que también haga todo este tipo de actividades altruistas y que puedan de esa manera intentar jalar no nada más aficionados sino también apoyar a gente que a lo mejor a veces lo necesita como estos niños, estas actividades, tener un grupo de tochito, siempre jalar a los jóvenes al deporte, la verdad es que yo se los aplaudo, yo se los reconozco, yo también por medio de Roal que es con quien tengo luego más contacto, pues sí he visto todo esto que hacen y la verdad es que me da muchísimo gusto y la verdad que de parte de Canal 49 de un servidor, pues un aplauso para la Facebook Chihuahua, ¿no? La verdad. Sí, antes de cederle el micrófono a Jorge, informa de avisarte, bueno, darte la noticia que a los deves también nos sigue hasta ahí tú en Facebook y en Instagram, bueno, se encuentra en Facebook con 49ers Facebook Chihuahua y en Instagram con 49ers Facebook Chihuahua, sí, en español 49ers y completo, ¿verdad? Y obviamente, sí, adelante. Sí, no, dale, dale, dale. Sí, y en YouTube también tenemos el canal ahí, lo tenemos un poquito descuidado, sí, pero vamos a, ya tenemos algunos planes para poderlo reactivar y darle mayor impulso y movimiento a esta situación del YouTube, también pues para penetrar el más público, aficionado aquí de los Niners, sobre todo en el estado de Chihuahua, verdad, ya pues cada estado, cada localidad tiene su club y queremos, pues nosotros queremos ir trabajando para ofrecerle lo mejor a cada uno de ellos. Pues hermano, más que excelente, y eso te iba a preguntar las redes sociales, que van a estar apareciendo ahí todo el programa, ahorita no las ves, pero ahí en el programa van a estar apareciendo todo el tiempo, al menos las que me mandaron, que es Facebook, Instagram, para toda la banda que los quiera seguir, para los que se quieran seguir uniendo ahí a la Facebook Chihuahua, y pues yo creo que van a ser todos muy bienvenidos, ¿no? Sí, muchísimas gracias, aquí Jorge ya te dice, es la dirección de YouTube. Ah, ok, y otro logro también, antes de que se me pase, ahorita ya que hables con Jorge, que te explique ya de manera más pormenorizada, somos integrantes ya del Niner Empire y del chapter oficiales aquí en México y en Estados Unidos, sí, es una tarea titánica que hizo Jorge para poder obtener esos registros y esa afilación, y te digo, es un trabajo muy, muy intenso el que ha realizado Jorge, y obviamente pues no le queda uno más que reconocer lo que él se ha encargado de hacer. No, pues nuevamente un aplauso, y la verdad es que sí, ¿no? Esto también les iba a preguntar si tenían ya la oficialización, y mira qué padre también saber que ya son parte de la Facebook oficial de los 49ers, tienen su reconocimiento, también porque luego hay muchos clubs por ahí, ¿no? Que pues no son tan, tan, este, digamos, tan netos, pero digo, todo se vale, ¿no? Pero acá ya saben que a toda la banda que está viendo Canal 49, quieren los oficiales, aquí está la Faithful Chihuahua oficial. Ahí, ahí, si me escuchan, sí. Ya no, ya no te escucho, ya no te escucho. Ok, Pablo, te deseo uso aquí el micrófono para Jorge, para que hables un rato con él, te explique, pues, lo que implica, ¿verdad? Estar en la presidencia del Faithful Chihuahua, aquí, te deseo el uso del micrófono, ¿sí? De verdad es que tenemos un problema con el audio. No te preocupes, dale, dale, dale. Un gusto, aquí estamos en contacto. Un gusto, amigo, sí. Un gusto. Un gusto. Listo. Ahí estamos, Jorge. Ahí estamos. Pues dale, hermano, cuéntame, ¿de qué se trata ser presidente? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones? Más bien las obligaciones, ¿no? Eso. No, no, la verdad, este, una de las tareas principales que tuvimos cuando recién llegamos fue tratar de darnos de alta ante la página oficial del equipo, ¿verdad? Realmente fue algo que nos tomó bastante tiempo. Yo estuve en contacto con Germán Robles, nuestro presidente de México, y este, me dijo, no, tú no te desesperes, al rato te llega y al rato. La verdad, sí tardó mucho porque creo que cambiaron a la persona de Mercadotecnia, o el que lleva las páginas de internet de 49ers, no me acuerdo ahorita el nombre, la verdad. ¿El weapan ayer, no? No, Nick, Nick, este... Ah, ya, sí, el de... Es el de Mercadotecnia, algo, no sé, de 49ers. Sí, es el que tiene que estar en contacto, sí. Ajá, con los clubes, con los chapters, entonces, este, digo, sí tardó bastante, incluso Joe Leonor de Niner Empire primero nos avaló, incluso estamos en la página de Niner Empire como chapter oficial, y después llegó el reconocimiento, bueno, no reconocimiento, pero sí ya nos dieron de alta en la página de 49ers. Así es. Excelente, amigo. Y más o menos, ¿ese tiempo que tardó cuánto fue? Dos años, la verdad. Digo, para saber, para los que se quieran aventar. No, sí, es que sí te piden una... te piden unos formatos, este, tienes que llenar, este, cuánta gente hay en el club, este, dónde se juntan, direcciones, teléfonos, todo eso, pero sí te digo, creo que me comentó Germán que había un cambio en la persona. Entonces, esta nueva persona sí estaba tardando un poco más con todo este procedimiento, pero, tío, ya se dio desde, ¿qué será? Hace como unos seis meses, más o menos, que ya estamos apareciendo en la página oficial de 49ers, ¿verdad? Ah, pues qué chido, hermano, la verdad es que felicidades nuevamente, es bien importante, ¿no? Y también eso creo que le da mucha certeza a la gente, ¿no? A veces para acercarse a los clubes, para participar, el saber que son oficiales, la verdad es que les da muchísima certeza. Sí, así es. Sí, pues se da cuenta que desde el año, ¿qué fue el año cuando organizamos la posada? Desde más o menos ahí fue cuando metimos una documentación, te digo, ya... Sí, sí, pero bueno. Lo bueno fue que ya llegó y que ya estamos dentro, ¿verdad? Pues qué bueno, amigo. La verdad es que felicidades por el trabajo duro. Gracias. Yo sé que solo ustedes saben, ¿no? Todo lo que hay detrás de todo esto y la verdad es que se les reconoce y qué chido que tengamos un club tan grande, tan numeroso y tan bien organizado ahí en Chihuahua, ¿no? Entonces, nuevamente ratifico a todos los que estén viendo el canal, que sean de Chihuahua y hasta los que no sean, únanse, síganlos, apóyenlos, porque eso se trata de ser familia Niner, ¿no? Así es, Pablo. Bien, amigos, pues muchas gracias por esa información. Ya saben, ahí están las redes, ahí aparecen abajo para los que se quieran unir. Esperemos que pronto ya puedan activar ese canal de YouTube y también ahí pues vamos a estar apoyando, ¿no? Hay que apoyarnos entre todos como Niners. Así es. Pues, bueno, no sé si tengas algo más que agregar con respecto al club, amigo. No, ahorita estamos trabajando un poco con 49ers en español. Ok. Hemos, están, no sé si te comentaron algo, están grabando las 49 formas, ¿de qué? De amar al club o algo así, no recuerdo, unos videos que están ahorita solicitándonos para, pues, para compartir los sellos en las páginas. Ahorita es lo que andamos haciendo eso, más que nada. Ah, qué chido, hermano. Yo creo que próximamente por ahí lo vamos a ver. Ah, sí, allá en noviembre nos vamos a ver, Pablo. Allá nos vamos a conocer. Sí, al ratito vamos a platicar de eso, hermanito, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, pues, bueno, este, pues, mira, vamos a entrar leyendo también con lo que creo que nos mueve a todos y que es el centro y el pilar de todo esto, ¿no? Los 49ers de San Francisco, que es el equipo que creo que amamos con todo el corazón. No sé quién quiera empezar a contestar las preguntas, o más que preguntas, pues, estos temas que quiero tocar, que toqué con Dani, que quiero tocar con ustedes, porque a mí, como creador de contenidos, lo que le comento a... Sí, perdón. No te preocupes, lo que le comento a la gente es que luego yo, pues, hago mis contenidos, hablo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, pero me gusta retroalimentarme mucho de más voces, de más opiniones, de más gente, ¿no? Entonces, este, pues, también es parte de lo que quiero yo aprender en esta dinámica. Y me gustaría saber, tú, amigo, ¿qué piensas? ¿Con qué sabor de boca te quedaste con el final de la temporada pasada? Pues, mira, siendo honestos, la verdad que fue más de lo que realmente se esperaba en cuanto a la cuestión de estadísticas o de números de principio de temporada. Creo que pudimos haber llegado más lejos, sin embargo, bueno, pues, así es el deporte. Y creo que me quedé con un buen sabor de boca, al final de cuentas, el equipo se asentó, sí, se pudo trabajar de manera coordinada y nos faltó algún elemento por ahí, un detallito, sí, que nos pudo haber llevado al Super Bowl y, por qué no, también la posibilidad de ganarlo. Hablan mucho de ese pase que casi era interceptado, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, pero así es el juego, solamente quien ha jugado sabe que nadie quiere equivocarse. Los errores son porque estás en la intensidad del juego y, pues, son cuestiones que así se dan, ¿verdad? Y no podemos chacarle a un solo jugador el no haber llegado o no haber ganado, o sea, es un trabajo de equipo, como en todos lados, ¿verdad? Es correcto, amigo, y ahorita que mencionas eso de ese detalle, esos detallitos que faltaron, ¿tú qué crees que le faltó al equipo en ese partido en específico para haber podido dar ese pasito más? Bueno, creo que a la defensiva se jugó muy bien, solamente les faltó concretar. Jugadas como esa no intercepción, pues, creo que fue un factor determinante, pero creo que en el plan de juego, muy, ¿cómo te explico? Muy bipolar. En un primer tiempo inicia de una forma muy apabullante y en el segundo, como que le metes después, le metes freno a su ofensiva, como que quiere cambiar de dirección y, bueno, son cuestiones que él sabrá por qué lo hace, pero acá afuera vemos muchos entrenadores de jefe y cada quien piensa diferente, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues, es el que toma la decisión al final de cuentas y la impresión que me queda es que como que cambia de un medio tiempo a otro el plan de juego drásticamente, como que le falta más continuidad, más, no sé, algo le falta ahí en esa situación, pero en general los vi un equipo muy balanceado, con todos los problemas que hubo, lesiones, sí, que fueron menos que años pasados, sin embargo, bueno, creo que el trabajo se hizo, el cometido no se logró, pero el compromiso es para la siguiente temporada, tener que superar estos obstáculos para poderlo hacer. No le queda de otra, ¿verdad? Definitivamente. ¿Tú crees que este problema del que me hablas de Shanahan solamente fue en ese juego o crees que ya es una constante en sus partidos o en los momentos críticos de los encuentros? Bueno, hay muchas veces que uno como aficionado lo desespera, ¿por qué? Porque ve un medio tiempo enorme la ofensiva y al segundo tiempo acá le dices, ¿qué pasó? ¿Dónde se fueron los muchachos? ¿Dónde ya no están jugando o qué? Entonces creo que ahí no sé cómo está el entorno, el ambiente interno de los entrenadores, pero creo que Shanahan necesita no tanto como delegar, sino escuchar más a sus coordinadores ofensivos, a sus asistentes, ¿para qué? Para que le puedan dar la viabilidad que necesita para los segundos tiempos y poder concretar esos encuentros, que al final se aprietan demasiado y de manera innecesaria nos meten situaciones muy difíciles de resolver. Creo que, no sé, sin estar en el ambiente de los entrenadores, creo que esa imagen es la que nos irradia a Shanahan en momentos difíciles, al menos a mí en lo personal. Sí, estoy de acuerdo, amigo. Creo que de repente Shanahan, yo no sé si se le están ocurriendo, no sé si le da miedo, ¿no? A lo mejor, pues sí, como coach de sillón yo a veces digo, a lo mejor siempre he pensado que lo que quiere es no perder más que ganar, ¿no? Quiere asegurar victorias y luego cambia su plan de juego, no sé si por miedo o porque quiere sorprender, cambiársela a las defensas, termina haciendo cosas que uno no entiende. Y no sé, ¿ahora tú cómo ves? Ahora que se va Mike McDaniel y que no hay como tal un coordinador ofensivo en el equipo, ¿llega Anthony Lynn a hacer como su mano derecha? ¿Tú crees que Shanahan otra vez va a poder solito con todo el paquete? ¿O sí crees que sería necesario tener un coordinador ofensivo? Bueno, aquí lo importante es destacar que a Shanahan le gusta hacerse cargo de sus ofensivas, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, creo que si no le da la oportunidad, la confianza al nuevo coordinador ofensivo, vamos a quedar en las mismas situaciones de partido. No creo que vaya algún cambio drástico, sobre todo partiendo de la base que es el que implementa el plan de juego. Entonces, si llega el coordinador ofensivo, va a tener que implementar, acomodarse al plan de juego de Shanahan, no al revés, ¿sí? Entonces, eso significa que no le está dando la confianza que un coordinador requiere para poder llevar a buen puerto a un equipo como los 49. Es correcto. Ahora, no sé quién me quiera contestar, si tú, Jorge, quién se quiera aventar, la que sigue, me gustaría... Dale, 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 sí. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale No se me hace que esté así muy maduro, pero esperemos que sí, ¿verdad? Para esta temporada. Ojalá. Llegó este ward de los jefes de Kansas. Se me hace la mejor adquisición que tuvimos hasta el momento. La verdad no recuerdo qué otra adquisición tuvimos importante. Sí, pero por ahí llegó, creo que regresó Kerry Hyder, ¿no? Hyder de Seahawks. Ajá, regresó de Seahawks. Pues en general el equipo no sufrió ni tantas bajas ni tampoco incorporaron tanto talento. Incluso pues en el draft, ¿verdad? Otra vez se fueron a sofrer un defensivo que es este Drake Jackson. Que esperemos, ¿verdad? Que llegue y sea la sorpresa que todos deseamos. La verdad, creo que sí veo al equipo llegando a playoff otra vez. Este, ay, dije, no sé, la verdad, Trey Lance a mí me produce muchas incógnitas. No sé, no sé qué esperar de él. La verdad, este, ah, es que está presumiendo su playera de cinco años. Estamos cumpliendo cinco años como. Ah, venga, yo pensé que era la de Jeff García. No, no, es la conmemorativa de los cinco años ahora que estamos con el club. Y este, y te digo, no sé, la verdad, espero sí llegar a playoff. La verdad, no veo llegando más allá de la final de conferencia, pero pues ojalá y me cae en la boca, ¿verdad? Este, esperamos que sí llegar muy lejos. Ok. Pues mira, ya que tocaste ese escabroso tema y al que no nos gusta entrarle tanto porque luego nos lleve hate. ¿Cómo ves este tema Garópolo, Lance? ¿Tú qué harías? Que todavía estamos pues como que con Garópolo en las filas. Parece que se podría ir en cualquier momento, pero. Y me quieres generar más enemigos. No, pues mira, no creo que más de los que yo ya tengo, entonces no pasa nada. Yo como soy, yo soy Kaepernick, yo soy de Kaepernick, fanático de Kaepernick. Pero sí, yo también apoyo que se quede Garópolo ya que termine, ya que sería muy buen suplente en un dado caso por el equipo y pues se me hace mejor que se quede a que se vaya, la verdad. Para mí. Aunque sea el suplente más caro de toda la NFL. Pues mira, es que ahorita tener suplente también es un lujo, hermano. Sí. Porque sabemos que las lesiones están a flor de piel. Trey Lance ahora que estuvo ya de lleno, creo que reportó un poco de estrés en el brazo, algo así. Bueno, lo estuve leyendo ahí más o menos. Te soltó el rumor, ¿no? Entonces es muy probable que, pues debido a que no, nunca ha tenido una temporada así y más tan larga y tan competitiva como la va a tener, que a lo mejor sufra algunos lesiones, a lo mejor leves, ¿verdad? Y que fácilmente pues Jimmy G pudiera cubrir. Ya si a mitad de temporada se va, pues a lo mejor, pues ni modo, ya no podremos hacer nada. Pero ya dejando encarrilado más a la NFL también. Exacto, exacto. Yo también soy de los que creo que le haría falta todavía otro añito atrás a Trey Lance, ¿no? Sí, sí, yo también creo eso. Pensando en el proceso de Patrick Mahomes, así parecido. Pero pues bueno, parece que aquí ya hay mucha urgencia de la faithful de ya mandar a la goma. Yo lo que no sé es que tanta libertad le vaya a dar Shanahan para que él pueda improvisar las jugadas, que corra o no corra o no sé. Es que ahí sí Shanahan nos sorprende a cada rato, la verdad, ahí sí va a ser algo muy espectacular de ver a ver cómo va a funcionar esta nueva ofensiva. Sobre todo por ese tema que tocas, hermano, ¿no? Porque yo sí soy de los que creo que Shanahan amarra mucho a sus corebacks. Yo lo comentaba con Dani de Jalisco, yo lo que he visto con Shanahan, al menos en San Francisco. Oye, Pablo, más que Harbaugh en el Super Bowl con Kaepernick, no creo. Bueno, no, pues ya si nos vamos a esas épocas, ¿a qué te cuento, no? Se le ocurrió soltarlo ya hasta, ya pa' qué. Pero bueno, pero casi. Casi, exacto. Yo veía a Bedard, a Mio Lenz, pues no le salieron, ¿no? La verdad es que no le salieron. Garópolo llegó siendo uno en el equipo, o al menos así yo lo vi. Más allá de las lesiones, creo que su proceso se fue yendo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y terminó, o ha terminado siendo un Garópolo que no fue el primerito que vimos. Yo no sé si Shanahan en este miedo de que se equivoquen los amarra mucho. Y también es un temor que tengo contra Eilance, como tú bien lo dices. A mí no me gustaría que lo ponga a correr el balón como lo hizo contra Arizona. Porque si no, no sé qué vaya a pasar, hermano. Exacto. Sí, no, y la verdad, pero también nos deja buen sabor de boca de Garópolo, la verdad. O sea, un Super Bowl, una final de conferencia. O sea, digo, limitado y lo que haya sido, pero bueno, o sea, tiene récord ganador y tenemos que estar, ¿verdad? Pues ser nuestro coreback limón. Pues al final es lo que cuenta, ¿no? Por ahí he escuchado apenas un podcast de Colin Coward, no sé si lo has oído. Y decía que Garópolo es el coreback más infravalorado de la NFL. Y yo, sin ser Jimmy Lover, como muchos creen, sí creo que no se le ha dado el valor que realmente tiene como coreback. Creo que su punto débil es la fragilidad, ¿no? Esta tendencia a lesionarse. Pero cuando está sano, las dos temporadas sano, pues nos llevó a un Super Bowl y a una final de conferencia. Y también hay que ver que tiene un muy súper buen equipo, ¿eh? La verdad, en la ofensiva, en la línea, sus receptores y, o sea, también le ayudaban en dos, tres pedradones que aventaba y que tenían que bajar y casi me los quebraban. O sea, hay que estar conscientes de eso. Sí, Kierl nos costó por ahí varios juegos gracias al buen Jimmy G, ¿no? Sí, 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 la verdad. Y, por ejemplo, en ese aspecto que ahorita me hablas del equipazo que se tiene, ahorita, no sé quién me quiera contestar, si tú o Carlitos, ¿cuál es el punto débil que ves en el equipo para este año? O sea, ¿cuál es la unidad que más te preocupa o dónde ves que pueda ser nuestro talón de Aquiles? Bueno, te contesto yo y luego te paso la respuesta de Lick Vela. Yo, la verdad, como siempre, la secundaria de los 49ers es lo que veo aún muy débil, la verdad. O sea, estamos en una división donde hay muy buenos corebacks, bueno, pues, Searol ya no tanto, ¿verdad? Pero donde son muy profundos, tanto este Stafford y Kyler Murray son muy profundos en sus fases. Aparte que Kyler, pues, te provoca la sorpresa de la corrida. Ya pasando de los linebackers, eso es donde a mí se me hace un poco el punto débil del equipo. Pero ahí te paso a Carlos, ¿eh? Échale, dale, dale, dale. Así que estamos jugando aquí a la papa caliente con los audífonos. Ah, está bien, está bien, mira, pues, así. Y rifándonos las preguntas que haces, porque... Me da tiempo de pensar en otras. Sí, oye, no, así retomando un poquito el tema de la pregunta que acabas de hacernos. Yo creo que para Shanahan, Trey Lenz, ese es el experimento más caro que va a tener en el equipo de Niners y que le puede incluso costar, sí, su futuro en el equipo. Invierte muchas selecciones para poderlo conseguir, invierte muchas selecciones para tenerlo en el equipo y tiene un problema en el banco, que es Garópolo y Lenz. Entonces, ahí es una situación, pues, quisiera yo que se resolviera de manera meramente deportiva, no desde el punto de vista financiero o económico. Pero bueno, ellos están ahí por algo y, bueno, ellos son los del problema. Nosotros, gracias a Dios que no. En cuanto a la pregunta que nos haces de cuál es el punto débil que veo yo para los 49, coincido en parte con Jorge en cuanto a la secundaria, por esos detallitos que nos han costado llegar a un Super Bowl o ganar partidos importantes. Sin embargo, creo que equipos especiales ha ido mejorando, pero aún tiene cosas que nos quedan a deber y, sobre todo, la línea ofensiva. Si no fuera por los corredores, el cuerpo corredores que tiene 49, creo que a la ofensiva estaríamos muy, muy mal. Necesitamos, yo creo que un centro, un par de guardias que nos hagan el favor de sacar el trabajo que mucho tiempo yo estuve haciendo y tenemos que encontrar esa pieza o esa ancla a la ofensiva que nos pueda, sí, servir de base para poder seguir creciendo. Eso es mi opinión, es mi punto de vista y la discusión entre Garopolo y Lenz, bueno, creo que va a seguir toda la temporada si Garopolo no abandona el equipo. Entonces, va a ser un dilema de discusión, sí, de confrontación y, bueno, parte de la polémica que se nos va a dar en esa temporada si siguen ambos en el equipo. Es correcto, sí, fíjate que sí. Yo creo que Shanahan, yo lo acabas de decir, perfecto, creo que Shanahan se está jugando su futuro, al menos en la organización. Y no sé si como head coach de la NFL, si Lenz no le sale, ¿no? Porque se apostó mucho, nos metió en una broncota en cuestión de draft financiera y si no le sale va a estar cañón. Yo, al igual que tú, sí veo puntos débiles en el perímetro porque a Ward, creo que sí, coincido, es la mejor adquisición que se hizo en la agencia libre. Si Jason Barrett está sano, creo que sí puede ser un tándem aceptable. Atrás Jimmy Ward va a estar haciendo mejor y yo quiero pensar que Talanoa o Fanga va a salir bueno, ¿no? Ahí por ahí, yo mi punto débil es el níquel, que se fue el tiburón, el Keogun Williams, entonces no sé quién vaya a jugar ahí. Pero sí yo también la línea ofensiva porque aún con la rotación que tenemos de corredores, sin línea ofensiva, pues no sé por dónde vayan a pasar y me preocupa que le van a estar disparando y le van a estar llegando todo el tiempo a Trey Lance, ¿no? Ese es el punto que me preocupa, pero pues ya veremos. Pues mira, no sé, no sé cómo vean. Es una pregunta que le hice a Dani y se las quiero hacer a ustedes que me contesten los dos. Basado en la división, pues que va a estar fuerte, excepto Seattle, que Seattle no, yo creo que va a ser sotanerón. ¿Ustedes qué creen? ¿Que le vamos a pelear el primer lugar a los Rams o nos vamos a estar peleando el segundo lugar con los Cardenales? Creo que vamos a estar en la pelea en contra de carneros. Recuerda que San Francisco siempre ha sido la piedra en el zapato para carneros en sus últimas temporadas y no veo cómo este año no sea la excepción. Obviamente se requiere ver cómo es la pretemporada, cómo va a desarrollarse el equipo, pero creo que esos juegos divisionales son juegos claves para aspirar al playoff. Y a Arizona lo veo fuerte, pero creo que aún tiene muchos eslabones por ahí, David, se tiene que mejorar con Murray en los controles. Es muy irregular, o sea, te da un juego muy bueno y te da dos juegos muy malos. Y bueno, en casa tengo un Arizona Cardenal que cada semana que jugamos contra ellos y llegamos a perder, pues es bullying toda la semana. Entonces para mí yo creo que el último lugar va a ser Arizona y luego va a cercear, fueron los carneros y nosotros vamos a caer en primer lugar en la división, siendo bien positivos, ¿verdad? O sea, ¿pones a hacer el tercer lugar? Sí, obviamente, no lo puedo tener abajo de Arizona. No, está bien, está bien. Digo, es que con la salida de Russell Wilson y de Bobby Wagner, yo siento que sí se van a ir al sótano, pero está chido escuchar eso, ¿no? Es lo que te digo, de repente escuchar otras voces pues se hacen así como que abrir el panorama. ¿Tú cómo ves, amigo? Ahí pásale el micro a Jorgito. Ahí pásale el micro. A ver, ¿cómo ve? Sí, ¿no? No, así también coincido con el licenciado. Pienso que vamos a estar peleando la división con los Rams. Y el tercero, Arizona, lo vamos a tener que dejar aquí. Sí, y en último los Seahawks, la verdad. Y vamos a tener duelos muy interesantes en la, ¿cómo se llama? En la temporada. Jefes, bucaneros, este, vamos a ir a Denver, empezando. De semana tres. Ajá, a ver si se nos da ya ese Russell Wilson, ¿no? Poquito. Pues mira, pensaba que ya nos librábamos de Wilson, pero después de los hijos nos lo encontramos otra vez. Ajá. Parece consigna eso. Pareciera consigna, neta que sí. ¿Tú crees que Seahawks nos tiene a tomar la medida en gran parte por el coach de ellos? Yo creo, no, fíjate que no, yo creo que... Eran los jugadores. Sí, no, y sobre todo los dos que se fueron, mira, yo, si has observado, o yo he observado con detenimiento esas derrotas, sobre todo las del año pasado que sí me sacaron como mucho coraje. Bobby Wagner era un jugador que era determinante, ¿no? O sea, se identificaba las jugadas en el presnap y eso evitaba que San Francisco pudiera correr el balón. Y sí le podían ejercer mucha presión a Garópolo y siempre encontraban la manera. Y por el otro lado, Russell Wilson, pues nunca se cansa, ¿no? Nunca se cansa y siempre encontraba también la forma de quemarnos, sobre todo que se encontró con un perímetro no tan fuerte cuando nos enfrentaron. Pero yo creo que pasaba más por Wilson y Warner que por Pete Carroll. Yo creo que Pete Carroll ya sin estos elementos sí le va a sufrir al menos un par de añitos y no sé si en esos dos añitos pues ya le van a dar aire al señor Carroll. Sí, ya está grande el señor. Sí, yo creo que ya. Sí, sí, sí. No, y aparte de esos dos jugadores también tenía mucho que ver el plan de juego de Shanahan. Como que daba mucho que desear ir al final así como que... Es que a mí me sorprendió cómo Shanahan, cuando los enfrentamos, era la peor defensa contra el pase. Y les quiso correr el balón y se sabía que los podía perforar por aire y nunca lo hizo, ¿no? Exacto. Pues bueno, ahí yo me quedo con esas interrogantes, pero creo que este año sí les vamos a ganar los dos. Yo sí creo que les vamos a ganar los dos. Ojalá, así sea. ¿No? Y bueno, entonces, ¿tú cuáles crees que sean los juegos más complicados de la temporada? Como ven, ¿cuáles son los juegos que sí, así siendo honesto, más allá del corazón digas? Pues la neta, estos sí los vamos a perder. Y más o menos, ¿qué récord le estás pronosticando a los liners este año? A perder. Bueno, a ver, déjame ver. ¿Quién trae el calendario aquí? ¿Lo traeremos? Déjame ver el calendario así rápido. Dale, sí. Este... ¿Lo tienes ahí? ¿Sí nos escuchas, Pablo? Sí, sí, los escucho, sí. Ah, perfecto. A ver, creo que yo por aquí lo tengo, aguántame. Ok. Bueno, ahí te van mis predicciones y lo ya te paso a Lick Vela. ¿Dónde empieza? Primer semana contra Chicago ganamos. Venga. El segundo... Es este. Contra Seahawks también lo ganamos. Ah, ese de Broncos va a estar muy duro, hermano. Ese va a estar muy, muy duro. ¿Y es allá? Es allá, es en casa de Denver. No, pues, bueno. Te ponemos un asterisco. No, lo perdemos, lo perdemos. ¿Qué tiene? Vale. Para que se vaya empapando Lance también. Un poquito. El de Rams, ese de Rams, octubre 3, lo ganamos. Panteras ganamos. Falcons ganamos. Kansas City perdemos. Ok. Rams, el segundo puede que lo perdamos, que estemos uno y uno. Ese contra Chargers también va a ser muy, muy bueno, pero lo ganamos. Ok. Cardenales ganamos. El de Santos también lo ganamos. Delfines con Rashid Moster y todos ellos también lo ganamos. Este, Bucaneros. Ay, la niña Brady es peligrosa. Este, lo perdemos porque la liga no va a querer que ganemos. Es correcto. Este, Seahawks lo ganamos, Commanders ganamos, Raiders ganamos y Cardenales a lo mejor perdemos ese. ¿El de México? El de México, es el último, no, el primero que fue el de México lo ganamos. Ahora va a Imbela, ahí va a Imbela. Ah, sí, es cierto. Venga, venga. Sí, Pablo, yo considero. ¿Sí, me escuchas? Sí, sí, te escucho, amigo. Ok. Sí, yo considero que los juegos divisionales son la clave para la calificada. Playoff, independientemente de los demás juegos, ¿verdad? Pero yo creo que, a ver, que aquí nuestro asistente nos ponga de nueva cuenta el rol de la temporada. Y bueno, el primer juego, sí, empezamos con Chicago. Creo que a Chicago sí les podemos ganar, les debemos de ganar. Ok. El primer juego contra los hijos, ganamos. En Broncos, tomando en cuenta que acaban de contratar nuevo coreback, espero que les cueste meterse al plan de juego. Y creo que en Denver damos la sorpresa y ganamos. Para ir contra carneros y jugando en la casa de los carneros, ese juego sí lo veo muy complicado. Sí, entonces ese juego ahí, pero esa semana íbamos 3 a 1. Contra Panteras ganamos y nos ponemos 4 a 1. Contra Alcones nos ponemos 5 a 1. Contra Jefes nos ponemos 5 a 2. Contra Carneros en nuestra casa nos ponemos 6 a 2. Contra Charger nos ponemos 7 a 2. Contra Arizona en México, sí, nos ponemos 8 a 2. Contra San nos ponemos 9 a 2. Y déjame regreso porque ya aquí mi asistente ya me perdió la línea. Ahorita le presentamos aquí a mi asistente. Venga, sí, también para saludar. Sí, contra Santos ganamos, contra Delphine ganamos. Y contra Bucaneros, pues es un buen lado, ¿no? Dependiendo cómo esté el ambiente ahí en la liga con respecto al actual líder ídolo de la liga. Con Sighausen en casa en 49, creo que le vamos a tomar la medida esta temporada y le vamos a ganar los dos partidos. Contra los Comanders debemos de ganar, de visita. A Raiders, pues va a estar difícil, pero creo que sí debemos de ganar. Y el último juego contra Arizona en Arizona, ahí yo creo que se va a definir el pase a los play-offs. Y Cardenales va a estar batallando por buscar un comodín. Y San Francisco por buscar amarrar el liderato de la conferencia. Entonces, espero yo que con esa programación, creo que estamos en play-off. Sí, esperamos una buena temporada de los Niners. Que Garneros pague el precio del campeonato. Sí, se caiga la temporada, sí, después del precio de los campeones. Y esperamos que nos vaya muy bien. Vamos a presentar aquí al asistente, bien, antes de seguir. Sí, él es Aramis. ¿Cómo estás, hermano? Aramis. Saluda a toda la banda de Canal 49. Saluda a la banda. Sí, también tenemos aquí dos anfitriones también, sí. Y a Gasca y a Kikker. Venga para acá, saluda, pásenle. Gasca es el anfitrión aquí, el gallito inglés, sí. Entonces, mira. Fan Niners. Yeah, con Niners. Y aquí está Kikker, sí. Fernando Córdoba, un pateador de Liga Mayor aquí con las cifras de la Watch. Él es el propietario del Time Out, otra casa Niners también. Bien, entonces, para cuando vengan a Chihuahua a visitarnos, aquí tenemos... Pues algún día andaremos por allá, yo creo que sí, hermanito. Vamos a ver qué pronto por aquí te esperamos. Órale, hermano. No, pues qué chido, hermano. Mira, parte de toda la familia, ¿no? Que supongo que conforma a toda la Faithful. La neta, qué chido saludarlos. Pues mira, yo creo que estamos coincidiendo, ¿no? Entre, ustedes más o menos le conté como entre tres y cuatro derrotas. Yo también creo que vamos a estar por ahí de las cinco. Yo creo que ya diez victorias. Arribita de diez victorias estamos bien. Nos alcanza para playoffs. Y todo va a depender del señor Trey Lance, qué tan fogueado llega a esas instancias, ¿no? Así es, depende de la situación. Y bueno, la decisión que tome Chan Ajan respecto al coreback. Si lo hace desde ahorita o a media temporada o al principio, ¿verdad? Porque ese va a ser el dilema para él y su futuro tal vez en la organización de los 49. Es correcto. Pues mira, ahorita me estaban diciendo que ahí algún día me van a esperar en Chihuahua. Espero yo algún día poderlos visitar. Pero pues vamos a pasar primero a que nos van a visitar ustedes acá en México. ¿Cómo ven? ¿Cómo recibieron la noticia cuando nos enteramos que venían? ¿Cuáles son los planes que tienen como Faithful? ¿Cómo va a estar el show? ¿Qué fiestota vamos a armar acá? Pues mira, aquí Otamendi nos hizo extensiva la invitación. Entonces ya por lo pronto tenemos ya reservados, cargó ahora en vez de reservar el boleto de avión, el vuelo, el hotel. Y pues viene lo más importante, ¿verdad? El ticket para entrar al estadio. Entonces, pues de una u otra forma ya estamos otros preparados para estar por allá y saludarte, visitarte personalmente, conocernos físicamente y pues hacer parte de vivir la fiesta que conlleva un juego de la NFL. Sí, en la Ciudad de México. Y estamos esperando instrucciones de nuestro señor presidente para ver cómo le vamos a hacer para conseguir esos boletos tan codiciados aquí en Chihuahua y en todo el país. Pues todos estamos en lo mismo. No sé si ustedes tengan algún conecte, pues ahí no se olviden de la banda, ¿no? Porque yo también ando viendo a ver cómo le hago. Los precios se hablan una locura de precios papalcos y todo esto. Entonces, pues yo creo que van a volar. Por ahí me está diciendo Dani, no sé, me pasó el tip que la gente que tenga Game Pass y que haya tenido la autosuscripción va a tener un día previo de preventa. Entonces, pues ahí si ustedes o alguien tiene Game Pass y tiene la autosuscripción automática, va a poderlos comprar antes que cualquier otro. Sí, esa es la situación aquí en Chihuahua sobre todo. Bueno, hay mucha afición, no nada más de los Niners, de otros equipos. Que va a ser que ir a Phoenix, a Arlington, sí, a mismo Denver. Y obviamente, pues es gente que ya va de manera asidua a los Juegos de Fútbol Americano. Y obviamente los precios, pues sí, contrastan diametralmente. Es muy opuesto de Estados Unidos a estos Juegos aquí en Ciudad de México. Pero vamos a hacer esfuerzo y ojalá tengamos la posibilidad de estar por ahí en el estadio apoyando a los 49. Pues mira, si ya tienen todo el paquete preparado, pues obviamente, aunque sea en reventa, ¿no? Pero aquí nos tenemos que ver, hermano. Si no, lo vamos a Xochimilco un rato ya a pasarnos por allá. Ya, el domingo, el domingo, a gusto. Como vos los mexicanos, estamos portazo, va. Listo. ¿Cómo ves esto de los boletos, Jorge? ¿Qué instrucciones estás esperando? ¿Cómo ves las posibilidades de adquirir boletos? ¿Cómo se va a mover todo esto? Bueno, yo estuve, hizo una tipo conferencia Germán Robles para más o menos, pues darnos algunas indicaciones. Porque se estaba dando mucho que estaban ofreciendo palcos en 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos. Que sabemos que es completamente falso y estuvieron estafando a algunas personas. Entonces, básicamente fue sobre eso para hacerles ver, ¿verdad? Que los palcos son realmente caros, pues es con tal la gente que los tiene, bla, bla, bla. Pues básicamente eso. También nos comentó un poco de que la preventa va a ser por Banorte del 6 al 10 de agosto. ¿Qué es eso por ahí? Ajá, y más o menos nos dijo un aproximado de 2 mil pesos para arriba a los boletos más baratos. Este, también nos comentó que la liga en sí no quiso apoyar o darle prioridad a los grupos oficiales, ¿verdad? De aquí del país. Para, como dices tú, una preventa especial para nosotros o algo así unos días antes. Entonces, vamos a tener que esperar como cualquier otro mortal esos días para poder adquirir nuestros boletos. Sí, eso es. Sí, dime. No, sí, eso fue lo triste. Yo también recién hablé con Germán, me decía esto de que no quisieron apoyar. Eso es. Eso es como, ay, no, porque uno siempre está ahí al pie del cañón, siempre está uno tratando de ayudar. La NFL creo que debería de voltearnos a ver, porque, pues, básicamente, y no es que por nosotros exista la afición, ¿no? Pero sí somos, como afición, creo que de los 49ers, un pilar muy grande y ellos tendrían que voltearnos a ver, ¿no? Es mi opinión, ojalá. Y es que, Estados Unidos, la verdad, aquí se presta a muchas cosas que ni al caso. ¿Estás de acuerdo? Todo el boletaje se lo llevan revendedores, te fabrican mucha piratería y todo eso. Entonces, pues, realmente sí era muy beneficioso para nosotros ese aspecto. La otra cosa... Ay, perdón. No, no, dale, 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 dime. Ah, no. La otra cosa es nada más, este, creo que las actividades con los chapters, ya llegando a México, empiezan, creo, el sábado. Ah, el sábado creo que van a las pirámides o algo así, estaba comentando. El domingo tenemos el meet and greet en el pinche gringo y, pues, el lunes en la NFL Experience, ahí en el fuera del estadio y todo eso. Fue más o menos lo que hoy escuché yo. Sí, también es lo que yo me han dicho, ¿no? Entonces, pues, digo, al final seríamos tratados como unos aficionados más. Exacto. Pero pues trataremos de aferrarnos para poder estar ahí todos juntos, ¿no, hermano? Y apoyar a los liners porque yo creo que viene la revancha del 2005, aquella vez nos ganaron, esta vez sí les tenemos que ganar. Exactamente, Pablo. Ah, muy bien. Entonces, hermano, mira, espero yo, ya hablé con los de Jalisco, acá están puestos para la fiesta. Espero que ustedes también anden por acá y hacemos la fiestota. Como dice Carlos, pues, aunque sea en Xochimilco, a ver a dónde nos vamos, pero hacemos la fiesta. Sí, claro. Y a ver quién más se une, hermano, ¿no? Ahí les llevamos asaderos y carne seca. Eso, acá se va a armar la... Ah, chile chilaca 880. Eso, pues, podría... De allá dijeron que traen un cabrito, pues, ya veremos qué. Sí, ya. Comida no va a faltar. Así es. Y, pues, bueno, hermano, mira, ya para terminar, las preguntas que me gusta hacerles. Pues, Angus, me gustaría que me contestaran primero uno y luego el otro. Ok. Son tres preguntas. Primera, ¿cuál es tu jugador favorito en la historia de los 49ers? Steve Young. Steve Young. Sí, porque en ese tiempo me encontraba en una disyuntiva muy grande porque todos mis primos... Nosotros estamos aquí cerca del estado de Texas y todos mis primos eran vaqueros. Todos, todos. Y era cuando sacaron también ese uniforme muy bonito con la estrella y nos robaron a ciertos jugadores como Deion Sanders, Charles Haley. Ajá, que Norton. O sea, se hace cuenta que se fue el equipo campeón del 94, se fue a vaqueros y fueron campeones ellos. O sea, entonces estaba yo así y mi tío, que en paz descanse, él era super niner. Y me acuerdo muy bien que me regaló mi primer jersey de Jerry Rice y dije, de aquí soy. Y ya me quedé y siempre me gustó Steve Young. Bien, tú sí. Pues, fíjate que eso me he encontrado en mucha banda que es muy fanática por el señor Steve Young, lo cual yo también es mi tercer jugador favorito, ya lo he dicho. Primero es Jerry Rice, luego Joe Montana. Bueno, Montana y Rice ahí no sé todavía, a veces un otro. Y el tercero siempre ha sido Steve Young. ¿Quién es tu jugador favorito en la actualidad? En la actualidad mi tocayo, George Kiro. Venga, el cero miedo. Sí, el loco ese. Qué bueno que juega con nosotros porque muchos me han dicho, si no jugara con nosotros me caería bien gordo. Sí, ajá, sí, sí caería un poquito gordo, pero no. Yo también lo adoro. Y la última, ¿por qué? Ya me platicas un poquito de tu tío y de tus primos, pero ¿por qué los 49, por qué escogiste a los 49 de San Francisco? Pues, ¿qué te puedo decir? Desde que los veía eran las eternas guerras con vaqueros, me tocó mucho. Y me tocó ver los campeonatos, ya te digo, ya los últimos, ya casi llegando a los 90 realmente, porque no estoy tan viejo, no estoy como parezco, pero básicamente sí, ese campeonato del 24, cómo arrastraron con San Diego y todo, o sea, me marcó mucho. Y desde ahí me gustó el equipo, aunque después ya no conseguimos y pasamos años de sequías y todo, pero pues mira, fue creciendo como que el amor y el cariño. Y también otro jugador que me marcó mucho es Patrick Willis. Sí, sí, cómo no. Con Bowman, con Bowman, esa dupla que le... Esa dupla de androides, ¿no? Yo los llamaba los cyborgs porque... Ah, sí, sí, estaban perros. Oye, Pablo, déjamele más los saludos al señor Roald Torres, que nos sale a estar viendo. Sí, cómo no. Al señor Erick, que también me pidió que le mandáramos saludos y decirle, pues es todo. Te paso el saludo. Muchas gracias. Siguiendo con los saludos, Pablo, también saludos para nuestro bebito Fiu-Fiu, tremendo Freddy. Ya también tenemos uno aquí en Chihuahua. Ah, mira, pues ahí estás, saludos al bebito Fiu-Fiu de Chihuahua. Hermano, pues las mismas preguntas. ¿Tu jugador favorito de todos los tiempos, de los 49ers? Mira, yo, bueno, tuve la oportunidad de jugar fútbol americano, sí, aquí en Chihuahua, hasta Liga Intermedia, Liga Mayor también, sí, con el equipo de la Watch. Como defensivo, yo siempre me identifiqué y hasta la fecha me identifico con el número 42, con Ronnie Lott. Ronnie Lott, sí. El estar jugando en medio partido y desprenderte un dedo para seguir jugando, pues eso yo creo que te marca el carácter que tenía el señor para jugar fútbol y creo que es lo que nos impregnó en lo personal para seguir jugando, seguir viéndolo jugar. El último, pues se fue un rato con Raiders, pero bueno, ya eran las últimas temporadas, pero Ronnie Lott para mí es el vivo ejemplo del jugador de fútbol americano. Excelente amigo, fíjate que sí, yo, está dentro de mi top 5 definitivamente, porque yo cuando jugué mi primera temporada en infantil, agarré precisamente el número 42 por el señor Ronnie Lott, porque jugaba yo también de back defensivo y sí, sí te entiendo. ¿Tu jugador favorito de la actualidad? En la actualidad, bueno, aparte de nuestra la cerrada, me identifico con Bosa, un fuera de serie y refleja mucho pues el sentimiento, el liderazgo que tenía en su momento Ronnie Lott a la defensiva. Puro ímpetu, pura fuerza, pura adrenalina, pura motivación. Entonces creo que son jugadores que en la defensiva han hecho época, obviamente como Botman, como Patrick Willis, bueno, son jugadores que en su momento hicieron esa marca de identificación del equipo, pero Bosa ahorita en la defensiva creo que es de los que más me convencen ahorita como jugadores activos. ¿Tú crees que con la llegada de Jackson, con Omeniu, con Kerry, con Arsett, con Kinlow, ¿tú crees que Bosa este año pueda romper el récord de capturas de coreback? Yo espero, se le da la idea que lo rompiera, pero si no va a estar muy muy cerca, es un jugador que se prepara en cuerpo y alma, sí, para cada temporada, para cada juego, y obviamente estamos hablando que es un jugador defensivo que ya jala marca, ya no es 1-1, es 2-1, incluso hay situaciones que puedes ver tú, un 3-1 con el corredor atrás, haciéndole bloqueo, sí, como tercera opción, así que es, cada vez es más complicado, pero creo que con la unidad defensiva que está armando los 49 pueden lograr, lo pueden lograr. Definitivamente, yo creo que esa es la tirada de la llegada de Drake Jackson, quitarle presión o quitarle bloqueos a Bosa, no van a saber a quién bloquear, y yo creo que por ahí puede ser, y pues bueno amigo, ¿tú por qué empiezas y por qué escoges a los 49ers como aficionado? Es una historia, bueno, yo sí estoy más viejo que Otamendio, evidentemente, ¿verdad? Sí, échale, tú échale. Yo me identifico con los Niners desde la época de los 70s, cuando veía solamente por televisión azteca, o por qué era la otra cadena local donde estaba, y me visió José Ramón Fernández, que solamente había vaqueros, solamente había acereros, entonces, Bon Rossum era el locutor, ¿no? El locutor Bon Rossum, sí, en esas situaciones del destino, que en un partido de San Francisco, todavía estaba como coreback, antes de que viniera a Raiders, James Blomkett, que me impactó su forma de jugar, su agresividad, su intensidad para jugar, y de ahí hice un clic, sí, con el equipo, y ya lo demás es historia. Llegó un tipo de Notre Dame, sí, que revolucionó el fútbol americano en toda la liga, ¿verdad? Y desde ahí en adelante, pues, afiancé ese cariño, ¿verdad? Mucha gente me dice, oye, pero tú, James Blomkett, de Roger Simpson, jugaron con los 49 de San Francisco, sí, ahí estuvieron, entonces, ahí surge, sí, en los 70 y tanto, ¿verdad? Mi cariño, mi predilección por los 49, y actualmente, pues, bueno, en las buenas y en las malas aquí hemos estado, sí, siempre. Me dice la gente, oye, que, porque tú eres patriota, todo esto es lo más nuevo, bueno, yo he visto los cinco campeonatos de los Niners, espero tener vida para ver el sexto y el séptimo, y por qué no, hasta un octavo, ¿verdad? Pues, hermano, yo creo que no tarda, yo todavía tengo la esperanza de que con esta camada podemos ganar uno, no nos hemos quedado a nada, y yo creo que sí se nos va a hacer ver el sexto, ¿no? Sí, no, así es, esperamos, ya hemos perdido dos, pero vamos a esperar ese sexto que no tarda en llegar. Perfecto, amigo, pues, mira, yo no sé ustedes, a mí se me ha ido como muy rápido esta plática, me gustaría quedarme mucho más tiempo, pero, pues, bueno, tampoco se trata de aburrir a toda la banda con nuestras charlas, yo creo que no se aburren, siempre me dicen, oye, deberías de hacerlo que dure cuatro horas, pero, pues, bueno, yo creo que con esto está muy bien, no sé si quieran agregar algo más, ¿algo último, algo que nos quieran compartir del club de ustedes, algo más antes de cerrar? No, pues, Pablo, solamente reiterarte el agradecimiento por la invitación, agradecerle al señor Gasca, que nos abre aquí la puerta de su casa, el gallito inglés, Kika, que también nos acompaña del Time Out, perdón, por aquí un mosquito molesto, un saludo para Roal, que antes de vacaciones no nos fue posible acompañarnos, si no hubiéramos aquí acomodados los tres de una u otra forma, y agradecerte por sus atenciones, y sobre todo, bueno, pues, que nos ayudes a promocionar para este 28 de agosto, nuestra primer foto oficial de Chihuahua, y, pues, aquí es tu casa, estarás bien recibido, y esperamos, si no es antes, vernos en noviembre ya por la Ciudad de México, no muy distante, un abrazo fraterno, sí, y aquí es tu casa. No, pues, muchísimas gracias a ambos, la verdad es que ha sido un gustazo, siempre me gusta platicar con toda la banda Faithful, conocerlos así a distancia, aunque sea, esperemos pronto conocernos en persona, nada que agradecer, este canal es un espacio, y he querido que sea un espacio abierto para todas las voces, para todos los que sentimos esta pasión por los 49ers, y, pues, ahí está reiterando la invitación este 28 de agosto, ¿ah? Así es, sí, 28 de agosto, a las 11 de la mañana en Conner Sport, en la arena de Sport que tienen ahí en ese negocio, y antes de retirar, bueno, le deseo el uso del micrófono a Jorge, nada más decirles que en Chihuahua el Chile chilaco no está 880, está mucho más caro, sí, por mi parte es todo, sí, es cuanto, gracias de nueva cuenta y un abrazo. Abrazote, amigo, échale. Listo, Pablo. Venga, hermano. No, no, igualmente, lo que dijo Nicuela, agradecerte por contemplarnos, ya sabes, aquí está el club 49er Faithful Chihuahua, a tus órdenes, a las personas que quieran buscarnos, así venimos en Facebook, así venimos en Instagram, este, cualquier mensaje, pues yo los respondo personalmente, y este, pues aquí estamos para recibirlos, lo que se les ofrezca. Hombre, hermano, pues muchas gracias a ambos, Jorge, Carlos, un placer tener aquí a representantes de todo lo que es la Faithful Chihuahua, ahí están las redes sociales, ahí está la invitación 28 de agosto, señores, para la foto oficial del club, todos los que están de Chihuahua, baláncense, sigan las redes sociales, sigan a este club, yo creo que hay una gran hermandad, hay un gran fanatismo por el equipo, y se ve que se quieren, se ve que se apoyan, así que están todos invitados, muchísimas gracias por haber estado aquí, amigos, canal 49, nos despedimos, ahí están también nuestras redes sociales, canal 49 oficial, Facebook, Twitter, Instagram, en Twitch, canal 49, y este, y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Les mando un gran abrazo a todos, hermanos, despedimos, transmisión, vamos a aventarnos como con el buen Dani, ya saben, el grito de guerra, a las tres, un go-niners, espero que me puedan acompañar, entonces ahí va, nada más me voy a escuchar yo, dale, tú échale, que le grite duro también el Ipax, oiga, a las tres, una, dos, tres, go-niners, saludos a Dopamina, Dopamina, grupo rock, saludos Dopamina, y la, un recenso, y el, y, saludos a la semana, un, y, y, y. Gracias por ver el video.